Creo que es importante aclarar que si bien es verdad que la Intendencia colabora con efectivo todos los meses que se lo va a dar al club, pero las cosas que el club se comprometió en el convenio para realizar, de hecho ya paso, este convenio, ¿verdad? Porque ya se anda diciendo que la Intendencia va a dar cierto dinero, no se sabe qué va a hacer, entonces creo que es momento oportuno de aclarar que el club tiene que contratar a un docente y hacerse cargo de todos los gastos del docente y aportes hacia el docente, también tiene que tener un lugar físico para las actividades teóricas y días de lluvia, además de aprovechar días teóricos para hacer, creo que el club lo va a hacer en su propia sede, también todo lo que son materiales de que la escuela de ciclismo va a tener que necesitar, todas esas cosas las tiene que comprar el club San Antonio, así que creo que no es para que algún periodista por ahí que anda diciendo que la Intendencia va a dar cierto dinero al club y como que si le lavamos las manos no es así, también el club tiene que poner una persona que sea anexo entre la dirección de deportes y el club para ver cómo está el funcionamiento, tiene que llevar lista todos los días de los alumnos de que están, ficha personalizada alumno para alumno, quiénes son los responsables de los futuros alumnos, creo que es un convenio muy largo y bueno, tiene muchas carillas y cosas importantes, creo que sería bueno interiorizarse bien antes de hacer esos comentarios, no muy buena fe, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.